Hay noticias positivas en lo que tiene que ver con el sector entre El Morro y Labranza Grande. Ya el tramo correspondiente a Casanare parece ser que quedó arreglado, quedó habilitado. ¿Quién nos puede hablar del tema? Marta, para hablarnos de esto está con nosotros el ingeniero Guillermo Pérez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo en el departamento de Casanare, quien ha estado al frente de esta situación con la carretera vía El Morro. Labranza Grande, ese importante corredor vial que nos explicaba a la comunidad que gracias a este corredor, pues el departamento de Casanare se provee de algunos lácteos y de algunas frutas y verduras. Y Labranza Grande se provee de combustible, el combustible que ellos necesitan allí, que consumen allí en el municipio, se transporta a través de esta vía. Pues para hablarnos de esto está con nosotros el ingeniero Guillermo Pérez. Ingeniero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días don Carlos, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes hasta la hora de la mañana. Ingeniero, ¿cuántos kilómetros hay entre El Morro y Labranza Grande? ¿Cómo fue este trabajo para realizar la recuperación de esta importante vía? Pues mire, el punto donde pudimos hacer toda la visita previa, donde fue con la comunidad, con el señor Honorio Pacahui, que es un líder del sector y por supuesto que con toda la junta del Morro y digamos que algunas empresas, pues era una longitud de cerca de nueve kilómetros. Nueve kilómetros que estaban en pésimas condiciones, nueve kilómetros afectados por toda esta temporada de lluvias que tuvimos fuertes precipitaciones, habían derrumbes y demás. También digamos que se había identificado que en su momento cuando se había hecho el mantenimiento, pues no había un buen manejo de las aguas, lo cual hacía que, pues digamos que el mantenimiento durara mucho menos y digamos que se volviera intransitable para vehículos medianos. Hoy está totalmente transitable, este es un trabajo que fue ordenado por el señor gobernador, pero es un trabajo conjunto y articulado, como siempre lo decimos, con las demás instituciones. Por supuesto que estuvo la alcaldía de Yopal, vinculada al municipio de Yopal, también estuvo la Junta de Acción Comunal, los líderes, y digamos que este es el resultado, pues tal cual como se hace en el resto del departamento, pues acá el beneficiado es la comunidad. Mire, estamos ya en la temporada de diciembre y pues digamos que poder garantizar esta movilidad es muy satisfactorio hacia el sector que ya corresponde a Boyacán. Ellos manifestaban que ya esta semana empezaban los trabajos del mantenimiento. Entonces, cuestión de un par de semanas, ya queda totalmente habilitado y usted podrá transitar hacia Boyacá por este sector de Morro Labranza Grande. Entonces, ustedes son muy positivos y digamos que esto es parte del trabajo que ya está programado y seguiremos en diferentes puntos del departamento, pues haciendo los respectivos mantenimientos. Ingenieros, nos preguntan aquí, ¿qué tipo de vehículo puede transitar por este sector? Pues mira, yo fui precisamente ayer en un vehículo pequeño a revisar el mantenimiento, un vehículo pequeño, se dan, que pues todos saben que son vehículos bajitos y vientos perfectamente. Es decir, se hizo un excelente trabajo y no solamente por parte de la gobernación, como les digo, es un trabajo conjunto con el municipio y con la comunidad. Entonces, el resultado pues es espectacular. Pueden ir a recorrer, a visitar los que no conozcan el sector de Labranza Grande, pues ir y digamos que aprovechar esta temporada de diciembre para ver, digamos que este sector del departamento y poder comprobar que esa vía quedó en muy buenas condiciones y tener la satisfacción de que se está haciendo el trabajo de manera juiciosa y que ya seguirá haciendo este mismo trabajo en diferentes puntos del departamento para no solamente incentivar el turismo, sino que las zonas productivas que se encuentran en los diferentes puntos pues puedan, digamos que los campesinos transportar sus productos, no pierdan sus cosechas, que todo se vuelva más productivo, que todo el mundo tenga los recursos económicos suficientes para poder hacer esa reactivación económica que tanto queremos después de esa pandemia de COVID-19 que nos afectó durante este 2020. Ingeniero Guillermo, en ese momento ustedes han dicho, pues ya quedó habilitado el tramo que le corresponde al departamento de Casana de Quesas, cruzando las Morzareñas, al sector conocido como Las Barras. De ahí en adelante, ¿cómo está la vía y se ha podido hacer una articulación con el departamento de Boyacá, con el municipio de Labranza Grande, para garantizar que toda la vía esté en buen estado? Sí, señor. Y fue una labor también que se ha hecho desde los líderes comunales, desde la Junta de Acción Comunal del Morro, donde se han estado muy pendientes y muy atentos, pues son, digamos que los más cercanos a ese sector que se benefician de esta vía y han estado muy atentos. Entonces, sí, efectivamente, la información es que ya en la próxima semana se van a empezar, esta semana, se van a empezar esos trabajos de mantenimiento vial. Así que muy pronto, la excelente noticia es que todo el tramo hasta Boyacá va a quedar totalmente habilitado y se va a poder hacer un tránsito en vehículo pequeño, vehículo común que es, digamos, el que la mayoría tenemos para la movilidad. Otro oyente nos dice, la situación de seguridad para los viajeros por esta vía, en este momento, ¿cómo es? Pues mire, nosotros pudimos evidenciar, no solo ahorita, sino en diferentes temporadas del año, que pues está con ejército, con presencia de la fuerza pública y del ejército, todo este tramo, este tramo es monitoreado permanentemente por la fuerza pública. Entonces, pensaríamos que no va a haber ningún problema al respecto, desde la Secretaría de Gobierno Departamental, también el doctor Óscar Gómez Peñalosa, pues ha estado muy atento con este punto, muy pendiente de la seguridad, y por supuesto que, pues, directriz del señor gobernador, esto seguirá siendo así, y mucho más en esta temporada de diciembre y enero, que se aproxima, que pues es la temporada donde todas las personas comúnmente salen a viajar y a conocer otros sectores. Ingeniero, pues muchas gracias por estar en contacto con Noticias, y dar a conocer cómo se encuentra en este momento este sector de la vía entre el Morro y la Abrancia Grande. Perfecto, claro que sí, como siempre muy atento, y muchas gracias por la invitación, Dios los bendiga, y bueno, muy amables, que tengan un excelente día. Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos.